¿Qué es el programa de lectura de alto rendimiento? Algunos apartes de lo que significa poder leer casi 120 libros en esta semana, más o menos un promedio de 15 libros por participante. Es algo maravilloso. Quiero compartirles, aquí estábamos con nuestros mapas mentales, parte de la metodología que compartimos en esta experiencia que nos permite pasar de algo que yo tenía aquí en la mente y que dudaba. No dudaba de que quién sabe si será posible que yo pueda leer tantos libros, pero bueno, ellos no lo van a contar. Yo la verdad casi siempre me declaro como impedida de contarles porque no puedo lograr expresarles a ustedes todo lo que cada participante vive en esta experiencia. Donde lo más importante, queridos amigos, como en la vida, es que podamos hacer a un lado las creencias limitantes, las que nos impiden reconocer el tremendo potencial que hay adentro de nosotros. Y en una época, como siempre he hablado con ustedes, cada vez que me dirijo a las comunidades, a nuestras comunidades lectoras y de personas que les encanta aprender, en una época donde es indispensable desarrollar la competencia para aprender más rápido, pues una manera de aprender es a través de los libros, a través de las personas, a través de los viajes, a través de las experiencias, a través de la claridad de cómo yo me fijo los objetivos en la vida y a través de las investigaciones de nosotros mismos y de otros temas que nos hacemos cada día. Por ahí podemos aprender. Así que aquí son todos súper bienvenidos a Aprender cuando así lo definan. Bueno, yo voy a invitar a los jóvenes que han querido pasar a contarles a ustedes brevemente la experiencia que vivieron en estos siete días aquí en Miami, nuestro programa de lectura de alto rendimiento. Así que les traigo a un joven que se llama Emanuel y aquí se los presento con todo el gusto y con todo el amor. Emanuel, tienes a toda la comunidad, a toda nuestra comunidad del mundo. Atento, atenta contigo. Bueno, sí, mi nombre es Emanuel Ornelas. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, México. Radico en Houston, Texas. Bueno, tengo un negocio de diseño y manufactura de joyería. Y no, no, estoy muy feliz, muy agradecido. Ahorita precisamente que estaba viendo todo el mapa, me acuerdo hace precisamente siete días ya que llegamos, nos presentamos con un concepto y con una idea diferente de lo que podríamos alcanzar y lo que hemos logrado hacer. Entonces, pensar que leer 15 libros, o sea, en esa época hablar de 15 libros era algo que no podía yo saber si iba a llegar a eso. Pero con todo lo que hemos visto, con todos los procesos, tanto internos, bueno, internos más que nada, nos hemos dado cuenta que sí lo podemos lograr y que ha sido una experiencia transformadora que va a cambiar la vida. O sea, que el Emanuel que llegó aquí al Emanuel que está saliendo de aquí es totalmente diferente. Entonces, yo la verdad es que te agradezco y tú, tú, tú sabes. Yo, yo te agradezco porque yo, con una sola palabra, yo con eso entendí que yo me iba a poner a tu disposición y tú me ibas a ir ahí. Y la verdad es que todo eso sí ha sido así y yo estoy encantado de eso. Por eso ya estoy, estoy feliz y la verdad es que se lo recomiendo si a veras quieren, quieren, quieren encontrar su verdad o potencial. Pues, Emanuel, te agradezco muchísimo esa confianza depositada en nosotros. Yo voy a invitarlos a todos los que deseen crearse hasta el final, porque ellos tuvieron una experiencia que es la primera vez que tal vez los lectores de alto rendimiento, pues, la tienen, una experiencia que en algunas ocasiones, dependiendo de los grupos, la ponemos en práctica. Y al final les podremos contar qué fue lo que pasó y cómo las personas que son, este, incrédulas, claro que aquí somos expertos en incrédulos, ¿sí? Cómo, tras argumentaciones y tras poder explicar claramente qué es, pues, como que podemos hacernos entender. Y no para convencer a nadie, sino solamente, pues, para contarles todas las maravillas que hacemos. Así que a, a, a toda tu familia, a tu esposa, a tus hijos que han hecho también que estén aquí, pues, un saludo a todos allá. Así que gracias, Emanuel, nos vemos en, 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 en el mundo, ¿no? En cualquier lugar del mundo nos seguimos viendo. Muy bien, por aquí tengo a un joven señor que se llama Juan Carlos, ¿cómo les parece? Su hija hizo el curso en Guatapé, Colombia, ella lectora de alto rendimiento. Y adivinen quién la invitó antes de venir. Yo la invité. A ver, así como. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Mendoza, nací en Bogotá, Colombia, y yo radico en Nueva York. Soy técnico en refrigeración, en calefacción, y también soy plomero. A eso me dedico aquí en Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia de, de, de confrontarnos con todos estos libros, de dar ese salto de lo que pasó con tu hija? Cuéntanos, brevemente. Bueno, realmente es un reto muy, muy importante en mi vida, especialmente porque tengo que romper como paradigmas de todo lo que uno conoce, de la manera como me he desenvuelto en mi trabajo, en mi vida. Y pues, con la ayuda de Nora, realmente ha sido muy importante romper esos paradigmas y saber que sí podemos avanzar con unas técnicas diferentes para poder definitivamente tener una transformación en nuestras vidas. Creo que eso es lo más importante que he tenido con el curso y, por supuesto, con el apoyo de Norita. Bueno, ¿y tú qué haces ahí? ¿Tú qué eres tan serio? ¿Tú con esas caritas y estrellitas? O sea, a ver, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Eso, precisamente. Estamos rompiendo paradigmas. Eso nos ayuda a nosotros a enfocarnos en las cosas importantes, que en este caso es aprender, aprender a leerte de una manera diferente. Bueno, pues, Juan, primero que todo, súper agradecida de ese amor que traes por tu hija, por tus hijos, ¿sí? Y de cómo... No, 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 no. O sea, de verte a ti después de verla a Giselle en Guatapé, eso ha sido realmente extraordinario. Me da un gusto enorme cómo cada vez más familias llegan con nosotros sabiendo que pueden encontrar cosas maravillosas. Gracias por tu entrega, tu compromiso y todo. Claro que sí. ¿Algo más les quieres decir? Sí, yo le quería decir que yo me siento muy orgulloso porque mi hija aceptó el reto y eso también me impulsó a aceptar este reto de lectura rápida. Entonces, eso es algo que yo quería decir. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias Juanito por estar aquí. Muchas gracias. 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 Por aquí tengo un joven, un joven. A ver, él es un joven de pocas palabras y es que nos ha sorprendido con todas las cosas que ha hecho. ¿Cómo estás, Hugo? Cuéntale rápidamente qué haces aquí. ¿Y quién te dijo que vinieras y todo? Mira, yo llegué acá buscando una transformación. Cómo superarme a mí mismo. Y me encuentro con este programa de lectura de alto rendimiento. Y me llamó la atención. Empecé a seguir y llegué acá a Miami. Yo soy originalmente de Guatemala. Resido aquí en West Palm Beach. Y me di la oportunidad de llegar acá y este programa superó mis expectativas. Yo soy líder de una compañía y este programa me va a transformar y a ser un mejor líder. No solo para la compañía, sino para mi vida también. Y para los que me siguen. Bueno, pues esto es grandioso. Cada uno con sus expectativas extraordinarias. Y sobre todo, miren, estamos en Miami. Una comunidad maravillosa de migrantes que viene con nosotros. Y eso es algo extraordinario. Mira, me siento orgullosa de poder compartirles a ellos herramientas que los van a empoderar para volar más alto de lo que les está volando. Muchas gracias, Hugo, por estar aquí. Gracias, gracias. No, a ti muchas gracias, Nora. ¿Y qué fue lo que más te impactó del curso? A ver, del programa. Yo venía con una mentalidad de decir a leer. Pero aquí no solo es leer, sino las técnicas que te enseñan para alcanzar ese nivel. Y leer. Yo venía con la mentalidad, tal vez vamos a leer cuatro libros. Y de repente me sorprenden con eso. Terminé leyendo 14 libros. Que eso es lo que me impactó bastante. Y de verdad, gracias, Nora. Agradezco. Y donde quiera que vayas. Bendito estén en nuestras piezas. Ay, está lindo. Gracias. Muchas gracias, gracias. No, pues es que aquí te encuentras con unas sorpresas extraordinarias. Ven por acá. Aquí les traigo un joven que se saltó la frontera, pero pues legalmente no. Desde Canadá. A ver muchachos, nos vas a hablar en inglés, por favor. Te vas a dirigir a todos aquí, a la comunidad. Bueno, yo... Bueno, yo... Inglés. Inglés, ok. I just came here to... To change... Things. I was looking for something like... New options... New tools... To fix my... My future... My future... I'm talking about... I'm talking about... Um... Better options... For my family... For me... And I just... I just get... Um... Blow my mind... This is a... Um... A new way... New... New vision... It's... It's... You have to change your mind... You have to... Um... You have to look for... For... For answers... So you can get it. Long... No... Not too long ago... I was... Looking myself... Standing here... Near to you... And it's... Real. It's real. I'm here. Ok. Muy bien. Vamos a dirigirnos en español a ellos, Issa. ¿Qué haces con todas esas caritas? ¿Cómo es que te cambia la vida? Te cambia la mente? Te ve a dar una nueva visión a ti y a tu familia. Tu trabajo. ¿Cómo es que te saltas así y te vienes en un avión así de improviso? Pues prácticamente... O sea, como que hay mucha gente que nos viene siguiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y como que si voy, no voy, quién sabe, ¿no? Como que dudas, ¿no? ¿Cómo fue eso rápidamente? Invítalos a ellos. Pues... Yo creo... Creo muy fielmente en que... En que uno tiene que seguir la voz interior. Si usted quiere un cambio, tiene que buscarlo. Si tiene preguntas, tiene que preguntarse a usted mismo dónde están esas respuestas. Esta personita que tengo acá, cerca de mí, es alguien con quien me conecté desde la primera vez que la vi. Solo me visualicé acá. Y creí que había una respuesta que necesito o necesitamos todos conseguir información para solventar todas las nuevas preguntas que se nos presentan. Este mundo cambia muy rápido o está cambiando muy rápido. Información es lo que necesitamos. Si quieren una forma de recuperar más información, leer y ayudarse a ustedes mismos, acá está la respuesta. No... No intenten buscar muchas... No sigan haciéndose preguntas. Si quieren la respuesta, vengan acá está. Vengan verlo por ustedes mismos. Solamente estando acá. Y solamente... Personal. Tiene que ser romper el paradigma. Pero tiene que hacerlo uno. No se cambia... No se cambia viendo videos. Se cambia estando aquí. Parándose. Los 7 días. Los 7 días. Las horas que haya que sentarse acá. Y... Personalmente les diría... Solo sigan lo que ustedes sienten. Mi decisión fue... Pues rápida. Tal vez el último del... Del grupo. Del grupo. De los que llegué acá de últimos. Pero cuando se quiere, se puede. Y cuando usted... La vida le presenta obstáculos. Tómenlos como retos. No existen los obstáculos. Si usted se lo propone, lo puede hacer. Increíble. 15 libros. Todavía no lo creo. Solo les dejo la pregunta. Si quieren y les interesa. Vengan. Averigüen. Acá. Van a tener todo lo que ustedes necesiten. Gracias, muchacho. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, y les traigo a la única mujer. Que vino con nosotros. A la única chica. La representante de nuestra energía femenina. Aquí con nosotros. Una joven. Mamá. Esposa. Una persona emprendedora. A quien quiero mucho. Se llama Juanita. A ver, Juanita. ¿De dónde vienes? A ver, arrímate por acá. Yo vengo de Michigan. Soy mexicana. Radico aquí en Michigan. Detroit. Este... Pues estoy agradecida por estar aquí con usted maestra. por todo lo que me dio por darme esas armas y la confianza en mí para poder sacar el programa. Es retador. Pero gracias a Dios, tuve un maravilloso equipo de amigos que aquí nos juntamos. Aquí nos juntamos para... Hicimos un hermoso equipo. Este... Todos somos de lugares diferentes. Pero con la unión de... De estas creencias. Y de aquí estamos. Nos juntamos. No es casualidad. Todo se sincroniza. Y... Pues me dio la gracia de conocerlos. Y estoy muy contenta. Y a mi maestra Norita, que nunca nos dejó solos. Siempre nos guió y nos guió. Y si quieren algún cambio. Un... Una estrategia para transformar su vida esta. El conocimiento es el que abre la puerta de todo. Bueno. Gracias. Juanita. Una mamá. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Imagínate. Cuatro. Para aquellos que dicen. Ay no. Que yo estoy grande. Que ya tengo más de 30. De 40. Que yo ya que voy a aprender a leer. Si yo aprendí en la escuela. Pues... Vengan por aquí. Miren lo que... Cuando nos damos la oportunidad. Cuantas puertas se nos abren. Así que bueno. Eh... Les quiero contar. Que si se esperan hasta el final. Hoy como les digo. Tuvimos una experiencia. Única. Que no había pasado antes. Y me encantó ver como los jóvenes lectores. Imagínense ellos con sus sombreritos. Haciendo una tarea en la calle. Aquí. Aquí. En el Doral en Miami. Eh... Haciendo una tarea. Una misión que les coloqué. Y... Y fue extraordinario. Así que espérense y les voy a contar al final. Bueno. Aquí les traigo una familia. Gracias. Gracias. Muy linda. Eh... Una familia que decidieron venir. Todos aquí. O sea. Tienen un papá. Que bueno. Ya lo conozco. Desde el 2016. Aquí les quiero presentar a Carlos. A sus dos hijos. Señores. Yo... Yo ya... Yo aquí solo los escucho. Carlitos. ¿Cómo es el tema? Y aquí estos súper genios campeones que están aquí con nosotros. Bueno. Primero que todo. Agradecerte por la oportunidad de que se repita aquí en Miami. Tenía rato que no se venía aquí el programa. Eh... De verdad que para mí no... No era un asombro porque ya ya había pasado por la experiencia. Y ya... Yo puedo decir que para mí ha sido una transformación completamente. Yo soy una persona completamente diferente a aquel que en el 2016 llegó al curso. Eh... Con una serie de pensamientos. De dudas. De miedo. De... Bueno. Una serie de situaciones que gracias a aprender la técnica. Gracias a aprender todo el proceso. Eh... Eh... Mi vida cambió. Se transformó. Pero... El reto ahora fue mayor porque... Eh... Traje a mis dos hijos. Diecisiete. Catorce años. Y bueno. Me gustaría que sean ellos los que digan. Cómo fue la experiencia. O cómo fue el proceso de leer. ¿Cuánto le diste? Eh... Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis libros. Imagínense lo que es poder leer dieciséis libros. En una semana. En siete días. A un joven de diecisiete años. Y a un niño de catorce años. Imagínense el potencial. Cuéntanos cómo... Cómo te sientes con haber leído catorce libros. Este año no esperaba que... Ya... Al... El comienzo del año no esperaba... Terminar leyendo dieciséis libros. No esperaba terminar leyendo... Al menos un libro. Pero al final... Vi en el curso y... Leí dieciséis libros en una semana. Imagínense. ¿Cuál es tu experiencia? Mi nombre es Diego Lera. Soy emprendedor. Estudiante. Productor de música. Y... Todo lo demás. Yo... Me vas a rapear aquí. Jajaja. Bueno. Eh... Lo que me gustó del curso y la lección más importante que aprendí... Es que no es... Hacer las cosas. Sino prepararse antes de hacerlas. La preparación. El tiempo que tú tomas preparándote. Te lleva más lejos que hacerlo... Sin preparación. O hacerlo... Eh... Impulsivamente. Improviso. 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 La emoción que yo siento de... De ver. Y el orgullo. Porque no lo puedo leer. El orgullo que yo siento ahorita. De tener a mis dos muchachos. Que están arrancando este camino. Que ya yo... Ya yo tengo desde el 2016. Recorriendo, leyendo libros. Transformándome. Y... Y... De verdad que estoy... A la expectativa. Ansioso de ver... Todo el potencial. A dónde van a llegar estos muchachos. A dónde van a llegar... En los próximos 5, 6, 10 años. Esa es la emoción más grande que decir que si ustedes tienen hijos que están en esta edad, de verdad, de verdad, o sea, no esperen más, tomen la decisión y vengan al curso, háganlo, porque no es solamente aprender a leer más rápido, es cambiar y transformar su vida, es transformar su futuro, esa es la verdad. Oigan, gracias, yo solo con ustedes, de verdad que han venido a este programa con un compromiso, con una gallardía, con una entrega, ustedes los más jóvenes, imagínate, no pueden venir a este programa los jóvenes menores de 14 años, así que Carlitos se esperó muy bien hasta que aquí cumplimos los 14 y luego 17 y vienen con su padre, así que esto es algo extraordinario, y a todos, este grupo ha sido un grupo absolutamente maravilloso. Hemos transitado por muchas actividades y retos extraordinarios que nos han ayudado a salir adelante, así que este grupo se constituye en la punta de lanza, este grupo de Miami, de octubre, y bueno, vamos para Guatapé en pocos días, así que lo que nos espera ya va a ser bien, bien importante. Les prometí algo, les prometí algo, que les íbamos a contar, algo que ellos hicieron, los que quieran venir para acá, todos los que quieran aquí, les vamos a ir contando, venga Emanuel aquí, a ver, cómo fue esta historia que sucedió, a ver, cuéntenos así brevemente para que todo el mundo ya se entere, porque es que miren, venga, les cuento. A veces cuando terminan las personas el programa de lectura de alto rendimiento, llegan a la casa, bueno, los familiares se, venga para acá, los familiares se asombran, ¿no? De que le hice catorce, trece, doce, y bueno, los familiares están con uno, algunos te acompañan, otros te critican, otros están a la expectativa, u otros han dicho, vaya usted primero, a ver si sí funciona, ¿no? Pero que te encuentres a alguien en la calle, y que ese alguien te cuestione en unas precisiones tan impactantes como lo que ocurrió, eso es otra historia, y que estemos lo suficientemente preparados para poder decir, es que esto es así a saber. Contémosle a las personas porque esto es algo muy, muy especial. Vamos a ver. Sí, bueno, con un reto que nos dejó Nora, que, bueno, era, no sé, ir a compartir el conocimiento de un libro con una persona, entonces, yo ya lo había hecho, pero me atrevía a romper esas barreras y me senté con otra persona que estaba ahí y me senté con ella. ¿Estaba en dónde? En una gasolina. Estamos aquí en un hotel. Exacto. Se fueron a un lugar a buscar. Salimos del hotel. Cruzar la calle. Sí. Ajá, entonces, bueno, ahí yo me atreví y me senté al señor a hablar de ciertas cosas, entonces empezamos a hablar de un libro de filosofía del que estaba yo hablando de que no tenía yo mucha idea, pero con las herramientas que tuvimos el señor se empezó a cuestionar cosas muy, o sea, era una persona muy preparada. Entonces, empezamos en un diálogo, empezamos a hablar de las cosas que él tenía, la idea que él tenía de la lectura y él no creía que nosotros pudiéramos leer esa, esa, la cantidad de libros que estábamos leyendo. Entonces, debatiendo ya aquí, este Carlos también se unió a la plática y empezamos a debatir, bueno, a hablar de cómo, entonces nosotros empezamos a llevarlo hacia donde nosotros sabíamos ya las rutas como para que eso se llevara a cabo. Entonces, el punto interesante es que cuando tú vienes aquí, la mente se expande y te cambian los paradigmas, o sea, te cambia, mejor dicho, los límites se sobrepasan de todas maneras. O sea, cuando estábamos conversando con el señor, está Emmanuel conversando, yo lo escucho que él está cuestionando y él le dice, pero ¿cómo? Usted me va a decir que se leyó ese libro y me va a hablar de un libro, usted, o sea, ¿qué seriedad con esas caras y con esas caritas? Exacto, yo no me había dado cuenta que tenía esa cara, yo se volteé y dije, ¿de veras? El punto no es tanto la apariencia, sino que el señor estaba cuestionando la capacidad que como lector de alto rendimiento tenemos de leer un libro y de adquirir altos volúmenes de información sin importar el entorno, porque para el señor le decía, ¿tú cómo me vas a decir a mí que ustedes se van a leer un libro en la calle, en una estación de servicio, en pleno Doral, en Miami, donde hay tanta gente pasando, con tanto estrés, con tanto ruido, y vienen a compartir aquí un libro? Y tú me dices que eso lo estás haciendo bien, eso no es posible, para eso las bibliotecas tienen unas normas que tiene que estar todo en silencio, es porque hay más de mil años de estudios que demuestran que el ser humano tiene que estar enfocado. El señor los estaba cuestionando y eso es algo que uno adquiere en este entrenamiento, la capacidad crítica de poder enfrentar situaciones donde otra persona a lo mejor no comparte, tiene otro punto de vista, un señor bien preparado, muy preparado. Y que él estaba inquietándonos a que, ok, susténteme cómo usted puede leer esto bajo estas condiciones si hay más de mil años de estudios diciendo que hay que estar en silencio y callado. Exacto, entonces ya empezamos a mostrar, bueno, empecé a mostrar las rutas que tiene que haber de acuerdo a lo que hemos aprendido, entonces él empezó a captar otra idea, y entonces abrimos los mapas y él empezó, o sea, la verdad es que la cara se le iluminó por ver algo tan diferente, y empezamos a explicar un poquito más, total, de que el señor estaba muy interesado de estar un poquito escéptico, después hasta nos iba a colaborar con cierto dinero, nos iba a dar dinero, o sea, entonces dijimos, no señor, o sea, no se trata de eso, salimos de la mano, salió súper feliz, salimos, o sea, una energía, era griego de hecho, señor, una personalidad. Hay un dato bien interesante, es un señor preparado, un señor que tiene argumentos, digamos, en su paradigma, en su pensamiento, unas ideas preconcebidas, las cuales él sustenta, le dice que hay estudios que dicen que la persona tiene que leer en silencio y completamente concentrado, sin embargo, él me hizo una pregunta porque yo le comentaba que estaba mi hijo, y él me dice, en un tema retador, en una situación así como que, tú me vas a decir a mí que si tu hijo tiene que presentar un examen, del cual depende su futuro, un examen en la universidad, tú me vas a decir a mí que tú prefieres que él estudie con sonido, con música, donde hay estrés, y respóndeme, pero respóndeme muy bien, o sea, el tipo estaba en una actitud retadora, y él lo que quería era saber la capacidad que teníamos nosotros como lectores de argumentar, de sustentar la respuesta que le íbamos a dar, y obviamente la respuesta fue no, si tiene que leer para un entrenamiento que es tan crucial un día antes, obviamente prefiero que no, que no, este, bajo estrés, sin embargo, esa es la razón por la que hoy venimos a un programa de alto rendimiento, donde preparamos el cerebro, la mente, nos preparamos nosotros, pasando por todas las situaciones que son situaciones retadoras para cualquier mente, y lo que hacemos es que nos entrenamos, yo le puse el ejemplo de los Navy Seals, de los militares, obviamente el militar no va a ir a la guerra, para que en esa situación de estrés, tenga que poner a prueba sus habilidades, por eso venimos acá, siete días, nos entrenamos, adquirimos las herramientas, nos preparamos, y ahora sí, no me preocupa que vaya al siguiente día a un examen, porque ya está preparado. Sí, aparte lo interesante es, yo al dar ese paso de sentarme con el señor, yo tenía una intuición por todo lo que se desarrolla aquí, que el señor sabía de números, sabía de economía, entonces fue lo que abrió la puerta a ese diálogo, al sentarme y empezar a preguntarle de economía y de números, ese instinto, ese saber que ese señor, y precisamente era verdad. Un señor muy preparado, un señor muy irracional, pero lo bonito no es eso, lo bonito es que al final el señor nos dice, ¿saben qué? Yo soy una persona que no soy fácil de concordar con alguien, a mí me tienen que sustentar con argumentos para convencerme de algo, algo válido, y sin embargo ustedes muchachos, los felicito, ¿cómo les colaboro? ¿Cómo les puedo dar dinero? ¿Cómo les colaboro? ¿Cómo los ayudo? O sea, es muy buena experiencia. Esto pasan cosas extraordinarias, quiero que les vean sus caritas sonriendo a estos jóvenes, imagínense que te encuentres a unos jóvenes por la calle, que les digan, oiga señor, déjeme que les voy a compartir un libro, a ver tú qué dices, miren las caritas, a ver aquí, esto obviamente ya hemos pasado 7 por 24, casi 7 por 24 todos los días, así que queridos amigos, de verdad que me da un gusto grande a todos los que se quedaron hasta el final, una enorme alegría de que ustedes estén tan atentos a todos estos procesos de aprendizaje, y como lo dijeron los jóvenes, o sea, la mayoría, las personas exitosas se anticipan, ¿no? a lo que decía el personaje, se anticipan, se preparan anticipadamente, tanto para los temas, cualquier tema, financiero, personal, de todo, se anticipan, se anticipan, y las personas que no son exitosas normalmente andan apagando incendios, ¿y por qué? porque pues no se prepararon, a veces teniendo muchas veces la oportunidad de hacerlo, y entonces, bueno, sea lo que tú quieras, sea que seas ya un hombre de éxito, o mujer de éxito, sea que estés en un momento feliz o no feliz, sea que, sea quien eres, quien seas que eres, pues, aquí nosotros te podemos compartir experiencias de vida de más de 22 años, con muchos grupos alrededor del mundo, compartiendo procesos de aprendizaje, y te los queremos traspasar a ti, así que si te decides, pues por aquí te esperamos, aquí puedes ver nuestros calendarios, aquí abajo, a donde nos puedes encontrar, voy a siete u ocho lugares en el mundo cada año, así que por ahí te espero, te espero en la red, me va a encantar poder verte en algún lugar, y bueno, sigue aprendiendo siempre, conviértete en un aprendiz para toda la vida, el que diga que ya se las sabe todas, pues, yo creo que, este va a tener muchos problemas, porque cada día, se da uno cuenta que sabe menos, y, así que recuerda, amar, leer y aprender, son una decisión consciente, vamos a despedirnos aquí con nuestro sonalar, aquí para todos ustedes, con esa alegría, hasta luego, todos allá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete!